Solo viene el silencio y no te vuelvo a ver ¿Dónde pasan los días y tú no estás aquí? Y en el ojo marca el tiempo que se fue Y un camino diferente Todavía siento los latidos de tu corazón Día de soledad muy desde lejos Todavía siento tus marcas en mi piel Es el ayer hoy distante Tu amor quedó dentro de mí Y mi amor quedó dentro de ti Tu amor quedó dentro de mí Y mi amor quedó dentro de ti Aún no recordamos Y mi amor quedó dentro de ti Mi amor quedó lejos de mí Mi amor quedó lejos de ti Mi amor quedó lejos de mí Y mi amor quedó lejos de ti Aún lo recordamos Gracias Queremos agradecer acá a Cristian Martínez